Levantar la declaración del secreto parcial del sumario que hasta ahora existía. En consonancia, cortar la declaración, las partes podrán partir a partir de ahora las pruebas que estimemos oportunas. Se tiene por hecha el encartado una nueva imputación formal por sendos delitos de asesinato por alevosía, con agravación genérica de parentesco de los artículos 139, primero y 23 del Código Penal. A nivel de informático, decirle que han llegado los dos informes que se estaban esperando, todavía quedan por llegar los informes de ADN y otros informes que su señoría ha pedido. Oígase en declaración en calidad de imputado a José Bretón Gómez para el día y hora que la secretaria de este juzgado señale. Se acuerda suspender la declaración testificar de los dos hijos menores de edad de Catalina Bretón Gómez. Se acuerda liberar oficio a la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para que se emita dictamen sobre la forma en que pudo haberse producido la combustión de la hoguera, descubierta el día 8 de octubre en la finca de Las Quemadillas. Explicación de la posible causa de que no se constatara su presencia por el Infoca hasta las 5 y cuarto.